El día de hoy me he reunido con los representantes de las cooperativas de las cooperativas que estuvieron inmersas en esta supuesta denuncia a pedido de ellos, ellos quieren que... me han hecho un pedido para reunirse con el gobernador y el intendente para reunirnos con todos los directivos de las cooperativas porque ahí hay algunas anomalías que están pasando en el terminal y directamente, o sea, los administradores del terminal terrestre ellos lo han visto, este gesto de nosotros, de apersonarnos a ir allá lo han visto muy bien, porque dicen que siempre ellos tienen quejas y no saben a quién quejarse, entonces aquí está la intendencia, está la gobernación nosotros somos... no tenemos la competencia para clausurar, que se entienda esto porque hubo un malentendido, no tengo la competencia para clausurar pero sí para regular lo que es los precios ¿por qué lo que se reclama es que no quieren llevar las operadoras de transporte a los pasajeros que lleguen? en Magua, Chihuacín es la vía principal bueno, yo les rogaría muy amablemente en los próximos días vamos a dar una rueda de prensa con el gobernador y con los señores de las cooperativas y vamos a dar una explicación más amplia sobre el tema pero ustedes conversaron con los de las cooperativas, ¿qué les manifestaron? bueno, ellos nos han manifestado de que tiene su justificativo su justificativo, entonces lo estoy analizando, me han entregado documentos y todo entonces por eso es una reunión que vamos a tener con ellos y con las demás cooperativas ¿y el día que antes usted se basó a denuncias por operadores de las diferentes comunidades? bueno, yo me... la denuncia llegó directamente a uno de los asesores del señor gobernador bueno, entonces ellos me comunicaron, yo me trasladé con el comisario de policía y estuvimos en el terminal terrestre haciendo los correctivos necesarios